La sección Weak Lovers nueva review de un bob de estos basiquitos que tanto nos gusta. Es el modelo Poli de Rococo. Un bob como veis capeadito, cortito, que no toca nada los hombros. Tiene bastante capa. El flequillo se puede poner como yo lo llevo un poquito así a un lado. Que queda precioso. O se puede poner recto. Recto en mi caso habría que cortarlo un poquito porque me queda un poquitín largo. Pero si queréis simplemente lo ponéis. Cortáis un poquito. Y listo. Sabéis que las pelucas sintéticas como estas se pueden cortar perfectamente sin ningún problema con tijeras. Tanto en seco como en mojar. ¿Densidad de esta peluca? Yo diría que media. La parte de abajo es cierto que no tiene mucha cantidad de pelo y es súper ligerita. Pero la parte de la cabeza tiene permatis. Son estos pelitos cortos que se utilizan para darle forma a la peluca. Entonces, tened en cuenta que tiene permatis y es una gorra básica. De manera que la raya no se ve natural y aquí también tiene puestos los pelitos cortos para que no se vea el algodón de debajo. Se ve bastante bien hecha. La enseño por detrás. El movimiento de esta peluca es fantástica y la fibra simula muchísimo el cabello natural. No tiene brillo. Mirad que bonita es. Ya que estoy aquí cerquita. El color es el 814 6R que es un castaño claro con mechitas rubias frías con la raíz ligeramente oscurecida. Al final el resultado es un castaño clarito que es muy favorecedor y da muchísima luz al rostro. Evidentemente la peluca, aparte del flequillo que se puede poner recto o girado que ya hemos visto, al tener esta capita se puede colocar de esta manera o lo puedes meter detrás de las orejas o de cualquier forma que se te ocurra. Lo ideal es que la hagas tuya. Vamos a ver la gorra por dentro. La confección de la gorra es una gorra confeccionada a máquina. Básica. Bueno, tiene esta parte de aquí que está confeccionada a mano, pero bueno, este monofilamento poco pinta, poco hace. Es muy flexible, de trama abierta, de manera que se ajusta súper bien a la cabeza. Se puede ajustar en forma de velcro, que es mi forma preferida de sujetarse las pelucas y de ajustarlas. Esta parte es muy suave porque es de terciopelo, al igual que la patilla. Al ser una gorra básica tiene un precio excepcional. Míralo en la web porque vas a filtrarlo. El tamaño de la peluca está bastante pequeñito para perímetros entre 53 y 56 centímetros. Me parece un modelo cortito, juvenil, favorecedor. Es que siempre está bien. Esto siempre va a estar así de bonito, tal cual sin necesidad de estilizar, que es una pasada. No roza, de manera que aguanta bien, en buen estado durante bastante tiempo. Es que mirad lo bonita que queda. Es el modelo poli, lo tenéis disponible en web. Seracabello.com Bueno.